Bienvenidos a este el mejor canal informativo o noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia, si quieren estar al tanto de la información. Resistiré y gracias bolivianos por el apoyo de la nota de Janine Añez desde la cárcel. Recuerde dejar un comentario y un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Estaremos muy al tanto de todos sus argumentos frente a esta información. Vamos en viaje, vamos en vuelo con la noticia. El exdiputado Amilcar Barral reveló una nota que le entregó la expresidenta Janine Añez en la cárcel de Miraflores. La nota manuscrita y firmada por Añez como presa política dice Resistiré. Es la lucha de todos los bolivianos. Es mi lucha, la democracia. Gracias bolivianos por el apoyo. El exdiputado Barral manifestó que es una pena lo que está sucediendo con Añez. Señaló que la observó anímicamente con ganas de resistir, pero su estado de salud está muy complicado. Añez lleva más de seis meses en la cárcel de Miraflores con detención preventiva y el fin de semana la justicia amplió ese tiempo por otros cinco meses mientras se desarrollan las investigaciones por el caso denominado golpe de estado. En la audiencia de viernes, Añez reveló que a su deteriorado estado de salud se sumó una anorexia nerviosa. También se descompensó, por lo cual la audiencia fue suspendida en el momento. Barral aseveró que Añez no tiene comodidades. Reveló que ella no se arrepiente de haber asumido la presidencia, pero mencionó hechos como el de Arturo Murillo, reconociendo que de acuerdo a una investigación de Estados Unidos, el exministro cometió delitos. Según el exdiputado Añez, también señaló que se le habían puesto directores, viceministros y que como presidenta ella no conocía a muchas de sus autoridades. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Lo invito también a quedarse hasta el final de este video porque hay información importante para usted. Estamos 100% con el pueblo boliviano. Noticias al día. La normativa procesal tiene la palabra la señora Jenny Añez a objeto de hacer uso de su defensa material. Muchas gracias. Voy a leer lo que quiero decirle, señor juez, ya que mi memoria en este momento no me permitiría referirme si es que no lo hubiera escrito. Me encuentro detenida ya seis meses y dieciocho días. Por lo que hacen ya dieciocho días, debería yo estar en libertad. Eso conforme al plazo que señaló la propia justicia a pedido del gobierno. Pero de hecho, yo no debería estar presa ni un solo día. Yo no cometí ningún delito. Soy por lo tanto una prisionera política, un trofeo para este gobierno. Por otra parte, quiero denunciar ante usted y ante el mundo que durante todo este tiempo he sido víctima y de toda la vida psicológica. He sido también víctima por parte de un grupo de señoras internas en este penal incitadas sin duda alguna por las autoridades del régimen penitenciario que permitían, complacidos, esta situación, pues degritaban e insultaban, imprimieron y pegaron carteles deligrantes a mi dignidad. Motivo por el cual me resulta peligroso que pueda bajar a tomar sol al pastillo de piedad, cosa que no he hecho desde hace más de un mes. Naturalmente, todas estas vulneraciones a mis derechos se cometen ante la mirada insensible de las autoridades del penal. Me aprovecho de señalar que dichas autoridades me tienen también restringida la visita de... He sido también víctima de violencia por parte de un grupo de señoras internas en este penal. Incitadas sin duda alguna por las autoridades del régimen penitenciario que permitían complacidos esta situación pues degritaban e insultaban imprimieron y pegaron carteles deligrantes a mi dignidad. Motivo por el cual me resulta peligroso que pueda bajar a tomar sol al pastillo de piedad, cosa que no he hecho desde hace más de un... de un mes. Naturalmente, todas estas vulneraciones a mis derechos se cometen ante la mirada insensible de las autoridades del penal. Me aprovecho de señalar que dichas autoridades se tienen también restringida la visita. Yo corriendo a ver porque nos han dicho que están descompensados sus abogados en plena audiencia y entonces quiero ver para ver cómo está mi madre. Todos estos días ha estado muy mal. Ella no puede ni agarrarse ni sostenerse sola siempre con ayuda. Ella ha sufrido una descompensación. Mire, yo no soy médico pero de verdad me ha asustado. La señora está muy mal. Ella sí ha sido atendida por los médicos que se encuentran aquí. Eso hay que reconocer. La han básicamente estabilizado pero la crisis que ha sufrido en todo caso demostraría que la salud de ella se está deteriorando día a día. Es una persona que además de acuerdo a lo que se nos ha informado también está sufriendo al presente de una anorexia nerviosa. Ese es el término que se nos ha señalado. Eso ha implicado incluso que baje más de peso de lo que ya había bajado. De que el médico incluso en persona y al médico del penal ha pedido al juzgado suspender expresamente la audiencia por razones de salud. Y de hecho por ese informe del médico de aquí del penal la audiencia se ha suspendido para el día de mañana a horas nueve. Y si le pasa a estas descompensaciones es porque realmente llega a un estado de crisis muy grave que yo estoy muy preocupada porque mi hermano me acaba de decir que parece que le vi una parálisis facial y por eso quiere ingresar a verla. La han dopado la han hecho dormir y está ella con toda la cara que no podía ni hablar y lamentablemente esta es la situación y el abuso tanto del juez tanto del ministerio público como de las supuestas terceras personas interesadas que son del estado y participan de todas las audiencias. Carolina le han diagnosticado anorexia nerviosa tú sabes que es esto ¿cómo lo has visto? ¿Qué sería esto? Bueno el día de ayer hablé yo con el nutricionista y me manifestó de que mi madre ha adelgazado más de peso ha bajado 4 kilos más mi madre está pesando 50 kilos ella está con una musculatura ha perdido muchísima musculatura y lo preocupante es que ha perdido toda la musculatura de la parte de los pechos y espaldas que es donde puede perjudicar y complicar la sustitución del corazón su hipertensión y bueno me dijo que él tiene una anorexia nerviosa no tiene ganas de comer por los nervios los nervios si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día y activa la campana y activa la campana